Los guerrilleros que se tomaron del Palacio de Justicia tenían provisiones, ropa, comida, drogas, suficientes para pasar varias semanas dentro del edificio. El comando del M-19 está dirigido por Andrés Almarálex. Allí también está Luis Otero, que fue el que planeó el asalto a la Embajada Dominicana. El interior del Palacio de Justicia quedó completamente destruido. Dos tanques del ejército están en el patio interior del edificio. Aún quedan muchas personas en diferentes oficinas. Se estima en 10 los magistrados que son mantenidos como rehenes por el M-19. El asalto comenzó a las 11 y 40 minutos. Los guerrilleros entraron a las oficinas del primer piso y ordenaron a sus ocupantes tirarse al piso. Dos celadores que trataron de impedir la entrada fueron muertos. La fuerza pública respondió. Y así se desarrollaron los hechos hoy en Bogotá, que se encuentra como el resto del país asombrado por la osadía y la acción suicida del M-19. El Palacio de Justicia está ubicado entre las carreras séptima y octava, con calles 11 y 12. La Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República, se encuentra al sur, entre las mismas carreras, a 300 metros. Antes de llegar al Palacio de Justicia, si se sale del despacho presidencial, por la séptima hacia el norte, se encuentra el Capitolio, sede del Congreso de la República. Al frente del mismo Palacio de Justicia, y separado únicamente por la Plaza de Bolívar. Al costado oriental, o derecho, si se sigue con el mismo sentido norte, está la Catedral y el Palacio Barsobispal, sede del gobierno de la Iglesia Católica en Bogotá. Al otro costado, al occidente, está la Alcaldía de Bogotá. El Senado de la República expidió una resolución condenando el atentado al Palacio de Justicia. La Cámara de Representantes se reunió en forma extraordinaria. El presidente Betancourt se reúne con sus ministros. Y toda Colombia se mantiene esperando el desenlace de este atentado. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.